Hoy estamos en El Palmar, en cervecería La Plata, en Mejera de la Frontera. Un paraíso total, venimos a tapear, bueno, bonito y barato. Hay muchas tapitas cegueñas, pero con mucha variedad. Y además, cervecita de tirador, muy fría y cruzcampo importante. Pedimos tapa de salpicón de marisco y unos choquitos, que la verdad que estaban ideales. Son de los mejores que hemos probado. El tema del salpicón de marisco, es verdad que le falta aliño y normalmente por la zona de Cádiz suele pasar que no lo aliñan como deberían. Seguimos con tapitas de carrellada al vino, que pedimos dos, que estaban súper buenas, se deshacían. Unas almóndigas de tenera, que también se deshacía la carne, estaba súper sabrosa. Y por último, un serranito y unas papas aliñadas.